YouTube seguimos reaccionando, claro que sí, a la Teletón 2022, nos está dando mucho contenido, genial. Me pidieron los seguidores de Denise Rosenthal, vamos a decir Rosenthal, en la Teletón. Denise Rosenthal se lució con su presentación en la Teletón 2022, así que urgentemente vamos a ello. ¡Aquí está, Denise Rosenthal! ¡Epa! El público como lo aclamó, ¿eh? Parece el Super Bowl. Dale, Denise. ¡Adiós! ¡Mi dios adorado! What the fuck? ¿Ustedes escucharon como el público gritó cuando se dio cuenta cuál es la canción? ¿Y cómo empezaron a cantar? ¡Una locura! ¿Por qué no? ¿Denise puede llenar un estadio nacional? ¡Oh, no! Escucha cómo canta el estadio. ¡Dale! No, 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 no. Me puso la piel de gallina, boludo. El público, ¿cómo le responde? ¡Ay, ay, ay! Quiero consultar algo y que me respondan. Sí, quiero que me respondan. Porque usualmente acá en Argentina sucede que no siempre los artistas del país, tipo los artistas nacionales, pueden llenar un estadio. Hay excepciones, obviamente, pero la gran mayoría siempre lo llenan los artistas internacionales, de afuera. Que al artista nacional le cuesta más llenar un estadio, ¿se entiende? Yo quiero saber si Denise tiene la posibilidad de llenar un estadio o no. Porque, digo, todo el estadio nacional está cantando su tema, tipo... ¿Succede igual que acá que le cuesta mucho más al artista nacional llenar un estadio que un extranjero? No, estoy flipando, dirían los españoles. ¿Cómo responde la gente y cómo canta? ¿Cómo es la Corea? ¡Vamos! Igual ese público maravilloso porque respondió siempre re bien. ¡Vale! ¡Vale! Y obviamente con su mensaje, siempre. ¡Vale! ¡Vale! ¿Son enfermeras las que estaban allá atrás? ¿O de la Teletón? ¿Son parte del show? Porque yo las veo que están cantando, que me suena que están cantando el himno nacional. ¿Ves? Allá al fondo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se acercan! Están en el show. En el show, dirían de los chilenos. Para que nuestro vivir sea con más equidad y autonomía. Queremos ser realmente impunidas. Todos merecemos respeto y empatía. No queremos ser fumadas ni minimizadas. Como cuidadoras queremos ser visibles y no olvidadas. Bueno, quiero y merezco seguridad. Las personas con discapacidad no son pobrecitas. Son sujetas de derechos. No, 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 no. Necesito que vean esto. No, me erizó. La piel. Una locura. Es que yo sabía que esto iba a suceder. Porque Denise Rosendahl tiene un aura súper linda y bonita. Una vibra súper bonita. Se le nota que es súper... Igual como siempre reaccionamos a Denise. Siempre digo lo mismo. Siempre ella hace música con un mensaje. Y eso es lo que realmente me agrada de ella. Y obviamente su show no podía faltar. Este como enseñanza. Y su mensaje. No es una locura como él respondió. No es así, no. Estuvo muy copado lo que hizo. Muy, muy copado. Bol, parece el Super Bowl mal. Dale, Denise. Dale. Una artista que te canta y baila, ¿eh? Muy pocas pueden hacer eso. Perreo intenso. En el primera canción te enseño, te explico. Estoy cansada de escuchar siempre lo mismo. Lo que me dices parece otro cielo. Hoy las mujeres no estamos solas. Estamos juntas. No, no, no. Es una genia esta mujer. Una vez me dijeron que no podría. Pero no lo entendí y no va con mi filosofía. Yo siempre estoy metida a los problemas. ¿Cómo no va a ser los ciertos métodos del sistema? ¿Qué? Oh, my goodness. Perdón, no sé quién es, pero me encantaste y me enamoraste a primera vista. ¿Entró con una fuerza y un flow? ¿What? Su voz es muy original. No, me encanta su voz. ¿Quién es? Me encantó. Me encantó. ¿Quién es? Bueno, entró Nicki Minaj. Capitán del barco. Yo me hago escuchar. Y no me pongas nervioso. Che, hay muchas, muchas nuevas artistas que no conozco. Perdón por eso. Pero muy, muy buenas. Con un flow. Y ahí, tipo, obviamente también metiéndose en lo urbano. Que siempre las chicas la tienen como un poco más difícil. Pero impresionantes estas dos artistas. No, 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 no. No, 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 no. Una locura esta presentación. La última que llegó. No. Porque las tres estuvieron copadísimo. Mal. Me encantó la fusión que hicieron. Bien, Denise ahí dando visibilidad, al menos, no sé si son muy conocidas o qué, o yo no las conozco. Pero bien Denise ahí dando la oportunidad de ese gesto, ¿no? Ahí notas la humildad en su mayor expresión, ¿no? Tranquilamente ella lo puede llenar tranquilamente el escenario porque ella es toda una artista. Pero invitar a las colegas, qué sé yo. Al menos para mí son como desconocidas y tienen... O ahora termino el video y yo voy a averiguar quiénes son. Y voy a escuchar un poco de ellas. No. Y son cantantes... Postas. Te... Nos enseñan siempre tanto estirar. Y no lo podemos permitir. Si estamos unidos somos fuerza. Esa es parte de la esencia. De nuestra herencia. De la reina de la casa. De la noche de hoy. De la noche. Y 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 de la noche. Ahí hicieron referencia a su... Sole. Ni le déjalo. Ni le déjalo. Muchas gracias Teletón. Muchas gracias Tario Nacional. Muchas gracias Chile. Muchas gracias a toda la gente que me acompañó hoy. A toda la institución. A todos los profesionales. A todas las personas que están detrás de la Teletón. Que hacen un increíble trabajo. Muchas gracias. Otra. Otra. Qué linda. Recontrarnos. Otra. 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 Recontrarnos de manera presencial. Y tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Este corazón que denice es para ti. Representa el cariño de todo este público que también ha venido a verte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el compromiso desde siempre con los niños de la Teletón. Sí. De siempre y sobre todo con la fundación. La institución. Perdón. Boludo ese público. Hay un timing muy ajustado. A mí me encantaría cantarle. Y ojalá estar cantando junto a ustedes muy pronto. Ya vamos a sacar musiquita. Pero hoy día lo más importante es la institución. Y yo hoy día quería entregar un mensaje muy importante. Porque me acompañaron personas no solo de la institución. Sino que funcionarias, madres. Y para mí era muy importante darles un espacio. Para que ellas visibilizaran sus demandas. Lo que ellas sienten. Y fue un momento muy, muy emotivo para mí. Muy hermoso. Muchas gracias a ellas por acompañarme también. Y a otras artistas también locales que arriba de la industria locional. Así que feliz de estar acá. Y de compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Me voy a poner a llenar. Este ahí como se iba cortando su voz de la emoción. Yo no puedo creer, Boludo. ¡Fuerza de aplauso para esa estrella de nuestra música! ¡Muchas gracias por la... Ovaciónada, el público pedía otra. ¡Oye, yo quiero! El público pedía otra. No, qué locura. ¡Wow! Para mí, Denis debería lanzar un... Un estadio nacional. Si como artista llena la esencia de ese escenario. Ese escenario no le queda chico. Le queda cómodo. A mi punto. Y bueno, nada. Ahora me puse a acordar que escuché la canción Faroles. Era con varios artistas que al menos yo no conocía. Claro, ahora me... No sé si lo reaccioné. Pero escuché ese tema igual. No, una locura. Y como siempre ahí... Porque tranquilamente ella se podía cantar una estrofa de algo, ¿viste? Y sin embargo, como dijo ella... Esta noche no es de... Si no es de la teletón. Siempre priorizando para lo que ella fue, ¿no? Para el bien. Ay, la amamos a Denis Rosenthal, claramente. Por tener un corazón tan bonito como siempre. Bueno, nada. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.